Vivir en Japón no es fácil y como extranjero definitivamente nos enfrentamos a diferentes dificultades. Así que hoy les traigo las historias de dos peruanos, cuando llegaron al país, los problemas que atravesaron y también consejos para los que quieran seguir esos pasos. Antes de comenzar quiero recordarte que no olvides suscribirte y que si se ve de tu agrado dejes un like. Asimismo activa la campanita para que no te pierdas ninguno de mis próximos vídeos. Konichiwa Misaki desu. El día de hoy como ya escucharon en la introducción tenemos dos entrevistas en un mismo vídeo con el propósito de ampliar lo que es la visión de este canal, exponer las realidades de latinos, en este caso que son peruanos con ascendencia japonesa, no se trata de comparar sino que se trata de mostrar realidades. Sin darle más largas a esto, ¡comencemos! Les cuento a las personas que me dejaron comentarios en mis redes sociales que van a poder encontrar un saludito al final del vídeo. Muchas gracias por estar acá. Yo quisiera preguntarle cómo fue su llegada a Japón o desde hace cuánto está? Guau, guau. Buena, buena pregunta. Bueno, yo estoy en Japón hace ya 12 años, no, y bueno, y creo que lo que me motivó a venir acá fue creo que lo que motiva la gran mayoría de personas que vinieron, bueno, en la época de los 90, ¿no? 2000, es juntar un dinero y bueno, y regresar a su país, ¿no? No, este, juntar un dinero, un capital para hacer un negocio por allá y después, bueno, regresar a su país. Creo que eso fue lo que me motivó a mí a venir a Japón. Bueno, yo llegué hace 4 años, 4 años atrás más o menos, llegué a Japón, sí, de 2018 llegué a Japón. Yo estaba estudiando allá de chef allá en Perú, yo soy de Perú. Yo la verdad no estaba interesado en venir a Japón, pero mi hermana me dijo, este, aquí vas a ganar, este, la verdad me dijo, 3 mil dólares más o menos, ¿no? Pero no me contó la realidad de que aquí en Japón se tiene que pagar muchísimas cosas. Llego 3 mil dólares que depende del trabajo, ¿no? Te queda un poquito menos, un, bastante menos, ¿no? Y yo vine, yo vine con, yo realmente vine a Japón, emocionado, recontra emocionado, ¿no? Dije, ah, bueno, dos años, dos años vengo a Japón y luego me regreso, ¿no? Y cuando empecé a Japón, fue el arreglar otra cosa, ¿no? Tuve que, eh, saber cómo era Japón, que pudo, solamente era trabajo, yo realmente yo me quedé por mi hija, ¿no? Por mi hija que, antes yo le dejé a mi hija un, 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 tres meses lo dejé allá en Perú, y, sí, y de ahí yo vine, yo quise regresarme a, a Perú ya, pero, ya con mi esposa conversamos que, que estoy de mía aquí, ¿no? La verdad que hay mejores oportunidades, pero, aquí, la verdad que, es muy diferente a Latinoamérica. Sí. Es muy diferente. Pero bueno, aquí le voy a, voy a seguir dándole, ¿no? ¿Qué? Esas primeras dificultades que usted tuvo que enfrentar están relacionadas con el idioma, de pronto también, de cierto modo, adaptarse con la cultura, ¿le fue complicado? Eh, me, me fue complicado el idioma, eh, la cultura, no mucho, me adapté, me adapté, me adapté rápido a la cultura, y más que todo el tema laboral, porque acá, pues, tú trabajas de ocho de la mañana a ocho, nueve de la noche, vienes a tu casa, comes, duermes, y después nuevamente a la fábrica, ¿no? ¿Ustedes tenían conocimiento previo de japonés o de cero? Yo cuando vine, antes de venir a Japón, mi hermana me dijo, este, estudia, ¿no? Lo primero que me dijo era saca tu rebete, o sea, saca tu licencia de conducir, para hacer convalidar aquí, en Japón, y, bueno, yo le hice caso, yo le hice caso, ¿no? Y me demoré como ocho veces, fui a sacar mi licencia de conducir, que era bastante importante en Japón, ¿no? Para poder ir a trabajar, todo eso, y, no, este, yo vine de cero, en el conocimiento japonés, sufrí bastante, al principio, ¿no? Claro. La verdad que yo vine con precontrato, yo vine a la semana, comencé a trabajar, comencé a trabajar, y una semana, el japonés me tenía paciencia, más o menos. Porque yo estaba en la nube, y la verdad, y me decía, ajá, ajá, y lo que sabía decir es, ajá, ajá, y, como dándole a entender que le entendía, ¿no? En realidad no entendía nada. Y, dos semanas pasaron, y, yo, bueno, ahí, como si nada, la verdad, yo, ni me interesaba, este, japonés, ¿no? Yo me dedicaba a trabajar, y la tercera semana, la verdad que ya me chocó, porque el japonés ya me estaba diciendo, ya, ¿para qué has venido de Japón? Me decía, ¿no? Yo, este, mi cuñado, como él estaba tiempo trabajando ahí, él me estaba traduciendo, ¿no? Y yo, la verdad, me sentí bien avergonzado, y estaba con, estaba llorando, la verdad, ya, de impotencia, ¿no? Porque, la verdad, tenía razón, ¿no? Eh, yo estoy, y, y, japonés me dijo, ¿para qué has venido, no? Solamente has venido por, por el dinero, pero tienes que saber, entender, también tienes que saber trabajar, este, hablar el idioma, ¿no? Trabajaba de opereta, y, habían, como 200 botones, creo, en una sola máquina, y, él me explicaba, me explicaba esta cosa, otra cosa, y, yo nada, no, ni entendía, y, y me lograba el trabajo, ¿no? O sea, yo hacía bloques de motor, eran cosas importantes que yo tenía que realizar, y, con esas palabras que él, de pronto, me, me lo dijo, más o menos, a la tercera semana, y, ahí, es donde, comencé a estudiar poco a poco, ¿no? Y, bueno, hasta ahora, ya, más o menos, es que me defiendo, un poco mejor, a lo que, he llegado a Japón, ¿no? En cuanto a su, por ejemplo, sus antecesores, mejor dicho, su familia, eh, son descendientes de japoneses, o... Sí, por la parte de mi papá, ¿no? Mi abuelo, mi abuelo es japonés, mi abuelo es japonés. Y él llegó directamente, entonces, al Perú. Sí, 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 sí. De allá, por, por, por los años, será, pues, ochenta y tanto, setenta y tanto, ¿no? ¿No? Llega a Perú, y, y ya, pues, instaló allá, ¿no? ¿Y usted, de sus abuelos, o sus padres, de dónde viene su raíz japonesa? Sí, 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 sí. Entonces, cuando usted llegó a Japón, digamos que estaba un poco motivado por el tema del trabajo, ¿usted enfrentó alguna dificultad, de pronto, por, por ser distinto? O sea, me refiero porque, bueno, ser extranjero, en relaciones, por ejemplo, sociales y todo esto. No, al comienzo, no, fíjate que al comienzo, ¿no? Llegué, creo, a una fábrica donde ya, llegué a una fábrica donde no había este tipo de cosas, y creo que ya llegué yo en una época, porque yo llegué en el 2010, ¿ya? Donde ya no había muchos prejuicios, ¿no? ¿No? En los trabajos que estuve no, no, no tuve mayores problemas. Ya después de muchos años, ya trabajando en el McDonald's, sí tuve, tuve un fuerte, fuerte problema, digamos. Que, este, un cliente llegó y en la noche, ¿no? Me arrojó una, me pidió una gaseosa grande y me la arrojó en la cara. Por ser extranjero, ¿no? Que es porque el extranjero trabaja acá y eso y qué otro. Pero después de eso, ¿no? Entonces, ¿ha sentido algún momento, algún maltrato, o quizás, no sé, en términos sociales? Aunque me menciona la experiencia que tuve, por ejemplo, con el idioma. ¿Le ha sucedido algo más, de pronto? A ver. Ah, sí, creo que, sí. Cuando yo, después que salí del primer trabajo que estuve, de opereta, me fui a un lugar donde hacía mukai, ¿no? Recogía personas, llevaba personas y yo comencé a trabajar también en la fábrica. Era aquí en Vanosa, un lugar libre, al aire libre. De panel solar y yo entré ahí a trabajar y estaba en Vietnamita, también conmigo, ¿no? Y el resto eran puros japoneses. No, y hay un japonés, la verdad que era muy, muy, pero muy grueso, era, bueno, sí, escandaloso era, en realidad. Que él te gritaba, pero de frente a todos. Específicamente, gritaba a los extranjeros, ¿no? Por ejemplo, en mi caso mío, me pasó un caso específico que daía, yo dejé de trabajar, para darle mi insulto. Hoy, yo lo vi como un desprecio hacia mí, depende de la persona mayormente, ¿no? Pero la mayoría, bueno, la mayoría yo creo que son los japoneses y japoneses son amables, son, este, que te ayudan. Son personas que tú le dices algo, ellos te ayudan, te buscan la respuesta. O sea, bueno, es depender de la persona, creo yo. Pero la mayoría, para mí, son personas amables. ¿Usted en este momento, en dónde se encuentra trabajando o a qué se dedica en Japón? Yo tengo una empresa que se dedica a bienes raíces. Compra y venta de casas, alquiler de departamentos, ¿no? Bueno, ya tengo ya, bueno, como corredor de inmuebles tengo cuatro años casi, ya voy para el quinto año. Y con mi empresa tengo casi tres. Entonces, es que, bueno, yo decidí, pues, también intentar incursionar en otras cosas, ¿no? O sea, en Japón no solamente es fábrica, hay otro tipo de trabajo, hay otro tipo de mundo, otro tipo de vida, ¿no? El tema es que yo no hablo mucho japonés, yo no leo, no escribo. Entonces, no hay, no hay excusas y no hay barreras de que uno pueda decir, ah, no, porque no hablo el idioma. Ah, no, porque no sé japonés, sí puedes hacerlo. O sea, si una persona se propone algo, puede hacerlo. Me genera, me genera de pronto un poco de intriga. ¿Usted, por ejemplo, trabaja en estos bienes raíces con, directamente con extranjeros, o también con japoneses, o...? Sí, trabajo con los dos, con los dos, con extranjeros y japoneses. Tengo un área, tengo un equipo que atiende solamente a japoneses, ¿no? Y yo, con mi propio equipo, atendemos extranjeros. Y en este momento, ¿qué se encuentra haciendo? O sea, ¿se tiene algún empleo distinto? Ah, sí, ahora, yo trabajé dos años y medio, más o menos, en esa fábrica de opereta. De ahí me sacaron por el tema del co- Ah, claro. Y nos cortaron el contrato y de ahí ahora estoy trabajando en pintura. Sí, ahora estoy trabajando en pintura. Ya, ya hace un año, ¿no? Un año y medio ya voy a cumplir. ¿Y le fue fácil encontrar esa otra fábrica o tuvo de pronto alguna dificultad por, no, extranjero? ¿Tuvo de pronto alguna dificultad o...? Bueno, dificultad, este... Hay, depende de la... La verdad es que depende de la jaquena, o sea, de la contratista. Hay algunos jaquenes que, si tú realmente no sabes, más o menos, este... Por ejemplo, en la entrevista, te entrevistan y ellos sacan un porcentaje que tú sabes de japonés. Si ellos ven que tú... Él depende de la jaquena, ¿no? Hay otras jaquenes que, con tal que ellos metan gente, así no sepan nada japonés, te lo meten, ¿no? Contratistas hay bastante, pero hay otros que no te aceptan porque no tienen el senso de conducir. Sí, hay muchos factores, ¿no? Que a veces no te pueden aceptar. Muchísimas gracias por su tiempo. No sé si hay algo más que me quisiera contar o de pronto algo que usted considere que sea importante para cualquier persona que, por ejemplo, vaya a Japón como usted. Que vaya por alguna oportunidad de salir adelante o de trabajo. De pronto, ¿hay algún consejo que usted pudiera dar? Que aprende el idioma, que aprende el idioma. Si puede aprender inglés, mucho mejor. Se te van a ampliar las oportunidades acá. Y que no le tengan miedo al cambio cultural, que no le tengan miedo a querer emprender aquí, ¿no? Es solamente que te dediques, que tengas confianza, que confíes en ti mismo, ¿no? Porque, como te digo, yo no hablo muy bien en japonés, no leo o escribo, ¿no? Pero me dedico a un ramo totalmente diferente, ¿no? Entonces, las personas que quieran venir, pueden venir, pueden apostar, pueden arriesgarse. Pero les ayudaría mucho, 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 ustedes aprendieran el idioma. Y aparte de, bueno, el español, que de repente el inglés también les va a ayudar mucho. Pero, sobre todo, más que esto, que ustedes tengan la disponibilidad, tengan el coraje, tengan la valentía de querer emprender en otra cosa que no sea venir solamente a Faro. Perfecto. No sé si usted tenga de pronto algo que quisiera usted comentarle, por ejemplo, a alguien que quisiera ir a Japón. Por ejemplo, ¿cómo usted fue en ese tipo de contratos? ¿Hay algo que a usted le gustaría dar un mensaje a alguien que también llegue, por ejemplo, a alguna fábrica o, en general, algún consejo que usted considere importante? Para mí, lo más importante, creo yo, primero es tu diseño de conocer y al menos aprender lo básico en japonés, ¿no? Así que esto ha sido todo por el día de hoy. Muchísimas gracias a todos los que se quedaron hasta esta parte del video. La verdad, deseo que tanto el señor Takagi como el señor Takahashi se encuentren muy bien, que sus familias también estén en las mejores condiciones y que, sin importar las dificultades del día a día, puedan seguir superándolas. Como mencioné en el video, lo que es el señor Takahashi tiene su empresa de bienes raíces, que aquí les estoy mostrando. Les dejo las redes sociales abajo porque quién sabe que alguno de ustedes esté interesado. Y también las personitas que me escribieron en las redes sociales, aquí les tengo mis saludos y agradecimientos. A lo que viene a ser Sky Tokio, Claudio Alfonso, Sergio Pérez, Enmanuel Rivera, Jesús Uriel García. Muchísimas gracias por su apoyo y espero seguir trayéndole contenido de calidad. No se olviden de seguirme en mis redes sociales, compartan con sus amigos. Si alguno de ustedes quiere aparecer en el canal, contáctenme y con gusto podemos tener una charla. Que tengan un bonito día. ¡Matané!